En respuesta a la posibilidad de dar por terminado el proceso de invitación pública 002 de 2023 por parte de la FIDU Previsora en el proceso de contratación estatal, la Defensoría del Pueblo en Colombia ha emitido una advertencia crítica. El llamado del defensor Carlos Camargo se dirige a la FIDU Previsora, administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Ministerio de Educación, instando a garantizar los servicios de salud de los docentes, independientemente del destino del proceso contractual, que según el cronograma terminaría el 31 de octubre próximo. El Gobierno Nacional y sus entidades de los sectores central y descentralizado, responsables de la salud de las maestras y los maestros, deben evaluar de manera objetiva, sin ningún ánimo de ideologías ni dogmas, las consecuencias y la responsabilidad de lo que implicaría suspender un proceso de contratación iniciado, el cual viene avanzando de acuerdo con las leyes vigentes en el país. El impacto fiscal y las consecuencias jurídicas que podría acarrear la ruptura abrupta de un proceso de contratación estatal deben ser evaluados bajo los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de nuestra Constitución Política, pero sobre todo desde una óptica de protección de los derechos humanos. La decisión podría afectar a unas 820.000 personas a nivel nacional. Es por esto que en última instancia el defensor del pueblo subrayó que suspender la atención a pacientes con enfermedades crónicas graves y huérfanas como cáncer, VIH, hipertensión, diabetes o enfermedades renales sería una grave vulneración de los derechos humanos y un tema de gran preocupación para la defensoría.